Gerardo Martino es hasta este momento el entrenador extranjero con mejor efectividad al frente de la selección mexicana con 20 juegos dirigidos y también hay que hacer un análisis de los números que han tenido estrategas mexicanos al frente del tri. De 1994 a la fecha han sido 6, eso sin contar a los interinos. Encontramos a Miguel Mejía Barón, Enrique Mesa, Javier Aguirre, Hugo Sánchez, José Manuel de la Torre y Miguel Herrera. En el proceso de 1993 a 1995, Mejía Barón estuvo al mando de 54 duelos, con un total de 25 triunfos, 17 empates y 12 derrotas, además de 102 goles a favor y 52 en contra, que le dieron una efectividad del 56%. En dos etapas diferentes, Enrique Mesa acumuló 20 partidos, los mismos que tiene el Tata en este momento, y solo alcanzó rendimiento del 25%, gracias a que perdió 11 encuentros. Javier Aguirre, es de los que se mete a la lista con los internacionales, obtuvo un 67% de efectividad en 59 partidos dirigidos. Ugol pasó de los 20 duelos, con un total de 28, y gracias a las 15 victorias, 4 empates y 9 derrotas, culminó con 58%. Los otros dos que se meten en la selecta lista de técnicos que mantuvieron mínimo un 60%, están el Chepo de la Torre, de 2011 a 2013, y el Piojo Herrera, de 2013 a 2015, con un 65 y 60% respectivamente. Después de todo esto, Martino sigue presentando mejores números que cualquier otro estratega que haya estado en el tri, y en esta fecha FIFA, será clave ver si mantiene ese 88% que hasta este momento ostenta.